En 200, en 150, pelado, pero 200 ni de coño, a ver como sale Gran Prix, 200, momento, me falta mi, aquí está, mi trofeo, yo quiero mi trofeo Ok, especial, wey, listos, wey, porque la especial sí está culera, eh Idealmente quiero todos en primero, pero quién sabe si pueda, está fea, está muy fea esta copa Fíjate que a Labi le pasa eso también, Labi también está teniendo problemas con su, con la Nat, precisamente la Nat es la que es No No Ay, mi pinche madre, que mal acomodo por las monedas Wow Pinches bananas, que pego, wey No 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 ¡Vamos! ¡Quítate pinche aldeano y tu juego culero de mierda! ¡Ve, págale las deudas al mapache culero que tienes como padrote! Ni modo, no voy a poder agarrar el atajo porque no puedo arriesgarlo. ¡Vamos! ¡Ay, qué mal hice esto, en serio! ¡No! Me frené más de lo necesario y me... ¡Vamos! 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 A mí me molesta así, güey, que me regalen subs de canales o personas que no conozco, güey. No sé por qué Twitch permite eso, güey. ¿Sabes qué pienso que es, güey? A veces pienso que es spam. Que es gente promocionando canales de otros. Y en vez de gastar dinero en anuncios, le invierten en suscripciones aleatorias. Y así spamean, güey. Y, güey, me caga eso, güey. De verdad. Porque mucha gente invierte dinero en hacerse anuncios, güey. Publicitarse de alguna manera. Pero, pues, ¿qué es más barato, güey? ¿Pagar por una empresa que te haga anuncios así, güey? ¿Y pagar una mensualidad para el anuncio? ¿O meterle, no sé, 25 dólares en 5 suscripciones a canales aleatorios? Para que vayan y lo vean, güey. Porque toma en cuenta que si pagas anuncios de publicidad, güey, no te cobra 25 dólares, eh. Definitivamente pagas más. Debe haber hecho truco ahí, güey. ¿Está listo, Diegue? Vale, yo voy a terminar esta copa, güey. Así, sí. Lo gambito ha hecho y lo en cuenta que me mataba todo. Sí, sí. Con Amazon, ándale. pero si no o sea claramente esos publicidad están en lugar de nada más que en lugar de pagar publicidad en plan en plan con una empresa publicidad no mal invierten unos cuantos dolaritos en subs normales si es que eso es claramente una forma de hacer publicidad a la perla porque muchas veces esas esas sub regaladas vienen de canales que uno ni en la vida ha escuchado me desespera venirme por este lado porque no sé girar ahí pero pensé que el bowser iba a estar en un mal ciclo y me va a aplastar por el camino a la derecha raibond fucking road here we go ándale que te regalarán de alguien que quieres apoyar en serio no alguien que ni conoces o que ni sabes qué rollo quedate ay se me caí wey esa pinche curva de ahí está bien feo no mames alguien sabe si los fantasmas se roban fantasmas yo no creo o si bueno ya es muy tarde no te aparezco ah es que no estoy jugando online hoy estoy a ciertos piedras de las copas individuales no estoy jugando con gente pues no puede ser que evite la azul con el fantasma pero me caía la chinga y y y y y nice a lo que es el timer el tema boom sub 10 a lo que va a estar callando está en directo el wey, ah si está en directo el cabrón se le cayó el directo a la chica GG gracias wey gracias esta copa estaba pesada wey la especial de hecho si me caí varias veces y por culpa mía lo demás fue suerte tuve suerte de terminar todos en primero GG el audio sigue bien wey no se desfasado es el deluxe, si estoy jugando mario car deluxe en el switch yo juego con este control es un control de switch es de mario wey se desfasó el audio no me digas eso Chris por favor ah mira Shushin ya tienes el yoshi moradito wey cada suscripción te da el badge del yoshi ya ves que tienes en tu nombre un yoshi y mientras más te suscribes más colores desbloqueas por ejemplo Sebi, mi amigo Sebi que es mi moderador ese wey tiene el yoshi plateado llegó hasta el plateado creo como 36 meses suscribió el wey pero de todas formas siempre usa el de fundador en lugar de usar los yoshis usa los de fundador porque también tiene el de fundador pero si no se a lo mejor es un un incentivo de del canal a lo mejor coleccionar los yoshis de colores por ejemplo Chris Chris tiene el verdecito que es el del primer mes el del segundo mes es así como rosita rojo rosita y cual cual tengo yo wey cual tengo yo tengo el azul claro wey mira azul clarito nada más que se ve medio feo wey quiere ser mod tengo algunos mods wey ya tengo que checar bueno más que nada preguntarle si todavía quieren wey porque si tengo algunos mods por ahí pero no todos están disponibles unos ya ni siquiera vienen wey entonces decirles a esos weyes la neta les interesa o no para poner a alguien que si quiera venir los colorcitos mira tanto los colorcitos y creo que los puedes elegir o sea en teoría deberías de poder elegir cual cual badge quieres usar ay wey y a alexander gracias por following gracias los mismos sinceramente si los voy eligiendo por el tiempo que ya los conozco ya se conectó el pinche diegue ya verdad hasta el día de juan no ok mira es el deluxe te dije que era el deluxe no me querías creer que no guapote fierrazo pariente que no